¡Hermanoos! El día de hoy es hora de mostrarles una película donde Harry Potter se vuelve Satanás ¡No manches güey! ¿Cómo van a ser los mismos? Así que comencemos A ver La película inicia mostrando una feliz pareja de jóvenes enamorados que se prometían amor para siempre Ellos eran Ig y Mari y tenían una relación desde que eran unos pequeños ¡Ay el amor! Y no se sabe cuánto tiempo pasó pero cuando Ig despertó una mañana vio que había mucha gente afuera de su casa Acusándolo de ser un asesino Además la prensa lo seguía a todo lado incluso a casa de sus padres que intentaban creer en su inocencia Al igual que su hermano Terry y su abogado Lee que a la vez era su mejor amigo Al caer la noche vemos como un grupo de personas se reunió en el lugar donde Mari fue asesinada Ellos dejaban ofrendas y rezaban por su alma Ig que estaba escondido llorando y bebiendo en una casa árbol Logró escuchar como el padre de Mari lo acusaba de homicidio Y cuando todos se marcharon Ig desesperado bajó para destruir todas las ofrendas que dejaron para Mari ¿Pero qué coño está haciendo? Pero su presencia no pasó desapercibida Pues una mala mujer que le andaba coqueteando volvió para consolarlo Y luego de embriagarlo logró su cometido de hacer el delicioso con él Al día siguiente Ig se levantó y descubrió que le habían salido unos cuernos Él pensó que seguía ebrio Pero no era su imaginación Ya que la mala mujer con la que pasó la noche también los veía Ella comenzó a actuar de una manera bastante extraña Revelándole sus deseos más retorcidos Ig prefirió ignorarla Pero conforme transcurría el día Vio que los cuernos tenían cierto poder y sacaban lo peor de las personas Pues todos los que se acercaban a Ig terminaban contándole sus secretos más sucios Ig preocupado por lo que sucedía Fue al médico para que le quite los cuernos Y mientras estaba anestesiado Recortó el mágico día en el que conoció a Mari Ambos estaban en la iglesia Y ella utilizó su cruz para reflejar el sol Atrayendo así la atención de Ig Y cuando Mari se marchó Él vio que ella había olvidado su cruz Así que la recogió para dársela algunos días después Y a partir de ese momento Ellos se volvieron inseparables Una tarde Ig la llevó a la casa árbol que vimos anteriormente Donde Mari le confesó que había dejado su cruz a propósito Para que él la encuentre Y así tendrían una excusa para conocerse Después de decírselo Mari lo besó con ternura Lo siguiente que Ig recordaba Era que ellos dos ya adultos Seguían estando igual de enamorados Cuando se le pasó el efecto de la anestesia Ig despertó Y vio que aún tenía los cuernos Así que fue a pedirle ayuda a su mejor amigo Lee Pero por alguna extraña razón Él era el único que no veía los cuernos Probablemente porque él era una muy buena persona Muy curioso ¿no te parece? Entonces Ig fue con sus padres Ellos sí veían sus cuernos E incluso parecían estar bajo su poder Pues primero la madre de Ig le confesó que no era feliz Y le pidió que se alejara Pues no quería que fuera su hijo Y luego Ig fue con su padre Y descubrió que su progenitor En vez de ayudarlo Creía que él era el culpable De lo que le pasó a Mari ¿Cómo pudiste? Ahora Ig confirmó su teoría Los cuernos tenían poder sobre las personas Y las hacían confesar Los secretos más perturbados de su alma Como Ig estaba desesperado Y no podía deshacerse de los cuernos Decidió usarlos a su favor Para hacer que el verdadero asesino Confiese su crimen Ya que su caso se estaba complicando aún más Pues la mesera que los atendió A él y a Mari La noche del homicidio Había decidido declarar en su contra La trama se complica De pronto Ig encontró el anillo Con el que iba a pedirle matrimonio a su amada Y recordó que aquella noche Él llegó muy nervioso Y ilusionado a su cita Pero antes de que pueda declararle su amor Mari decidió romper con él Porque ya no lo amaba Y a pesar de que Ig le rogó Que siguieran juntos Ella se marchó Y esa sería la última vez Que la vio con vida Ya que al día siguiente Él amaneció muy borracho Y desde ese momento Todo se volvió una pesadilla Pues la policía comenzó a interrogarlo Por el crimen Ig fue en busca de la mesera Y con la ayuda del poder de sus cuernos Descubrió que todo lo que ella declaraba En su contra era mentira Pues solo buscaba obtener titulares y fama Luego fue con su hermano Terry Para contarle lo que sucedía Y descubrió que la noche que Mari falleció Ellos se fueron juntos Así que Ig comenzó a golpearlo Por haber guardado esa información Importantísima durante tanto tiempo Y cuando lo cogió del cuello Descubrió que aquella fatídica noche Él iba en su auto junto a Mari Y como estaba tan borracho Comenzó a coquetearle Por lo que ella se bajó del vehículo En medio del bosque Y lo siguiente que Terry recordaba Era haber despertado junto a una piedra ensangrentada Por lo que muy alarmado Comenzó a buscar a Mari Y la encontró muerta Así que como estaba tan nervioso Terry se deshizo de la evidencia Ig estaba muy furioso Y continuó golpeándolo Hasta que llegó la policía Y lo arrestó por aquel alboroto Al día siguiente Lee fue con la policía Y logró sacarlo de prisión Pero el agradecimiento de Ig Se acabó al descubrir Que su amigo llevaba puesta La cruz de Mari ¿Qué? Ahora Ig parecía comprenderlo todo Ellos dos eran amantes Y él fue la razón Por la que Mari lo dejó En su defensa Lee solo le dijo Que había cosas de Mari Que él no sabía Y luego Ig se marchó De que no quería escuchar Ni una sola palabra De este traidor ¡BESTIA! Después Ig fue con el padre de Mari Para obtener más información Sobre su hija Sin embargo Este tipo No quería ni verlo Y lo echó de su casa Hija había sido traicionado Por su familia Y su mejor amigo Ahora estaba totalmente desquiciado E intentando deshacerse De los cuernos Pues ya no quería escuchar Más secretos perturbadores De nadie Pero antes de que pueda lograrlo Fue interrumpido Por unas serpientes Que en vez de atacarlo Parecían obedecerle E incluso le acercaron Un trinche muy afilado A partir de ese momento Ig sintió que lo invadía Un fuerte deseo de venganza Así que el primer paso Fue ir junto a sus nuevas súbditas En busca de la mesera Para cobrar venganza El siguiente paso Fue ir con su hermano Terry Para decirle cuánto lo odiaba Ya que nunca lo ayudó Ni cuando lo llamaron a declarar Ni cuando encontró a Mari Muerte en medio del bosque Terry intentó justificarse Diciendo que no habló antes Por temor a que lo inculparan Pero Ig que estaba fuera de sí No escuchaba razones Y lo obligó a drogarse Para hacerlo sentir Todo el dolor y sufrimiento Que Mari soportó Pero su venganza No estaría completa Si no arremetía Contra el amante de Mari Su amigo Lee Así que después de pedirle Que ya no fuera su abogado Ig le arrancó la cruz de Mari Que era su única protección Pues ahora Lee podía ver sus cuernos Entonces comenzaron a golpearse brutalmente Y cuando Ig lo cogió del cuello Logró ver lo que sucedió realmente Mari le había dicho a Lee Que no podía casarse con Ig Porque le estaban sucediendo algunas cosas Y más tarde Lee que estaba obsesionado con ella La siguió hasta el bosque Pues él había malinterpretado las cosas Y pensaba que Mari abandonó a Ig Para que ellos dos pudieran estar juntos Pero cuando intentó besarla Ella lo rechazó Diciéndole que amaba a Ig Y fue el mismo Lee El que le confesó a Ig Como la hizo suya Y luego para evitar ser delatado La asesinó con una piedra Que colocó en el vehículo de Terry Para inculparlo Después de esta horrible confesión Ambos continuaron luchando Y el cobarde de Lee Derrotó a Ig Golpeándolo con una cadena Sin darle la opción de defenderse Lee lo metió a su vehículo Y lo roció con combustible Y mientras le prendía fuego Le dijo que como su abogado Se encargaría de contar Como Ig había confesado ser el autor Del homicidio de Mari Antes de suicidarse Todo parecía indicar Que Ig había fallecido Pero de pronto vemos Que había logrado sobrevivir Entonces todo desfigurado Y quemado Decidió buscar al padre de Mari Para decirle que conocía Al verdadero asesino de su hija Y que cobraría venganza personalmente Y por primera vez El padre de Mari Creyó en su inocencia Y luego le entregó una llave Que Mari le había dejado Entonces Ig le devolvió La cruz que fue de su hija Pero el padre de Mari Sintió compasión de él Y se la regresó Y sorpresivamente Cuando Ig se la puso Sus cuernos y quemaduras Desaparecieron de inmediato Dios mío Ig se dirigió al bosque Y utilizó la llave Que le dejó Mari Para abrir una caja Que ambos guardaban En su casa árbol Al hacerlo Encontró una carta Donde ella le decía Cuanto lo amaba Sin embargo Le confesaba Que la única razón Por la que no aceptaba Casarse con él Era porque tenía El mismo tipo de cáncer Que se llevó a su madre Y no quería atar a Ig A verla padecer La agonía De su enfermedad Ahora Ig comprendía todo Y tras leer la carta Decidió visitar A su hermano Que estaba hospitalizado Para pedirle Que cuidara De sus padres Ya que él Iría a vengarse De Lee Por haber asesinado A su amada Luego Ig Buscó a Lee Que no recordaba Nada de lo que había Confesado Ya que lo hizo Bajo el poder De los cuernos Entonces lo llevó Al lugar Donde falleció Mary Y lo encaró Para que acepte Su crimen En eso Llegaron hasta ahí Terry y el padre De Mary Que ahora sabían Toda la verdad Este último Estaba armado Y quería obligar A Lee A ir con la policía Sin embargo En un movimiento Rápido Lee le quitó El arma Y le voló La cabeza Es que son hijos De puta Es que no van a morir Con dignidad Ig llevado por la ira Buscaba detener a Lee Así que se quitó La cruz de Mary Y de pronto Le salieron Unas alas blancas Que fueron quemadas Rápidamente Por el fuego Después Ig Terminó Convirtiéndose En Satanás Pues la venganza Lo había consumido Por dentro Lee Hirió a Ig Varias veces Pero este Se defendió Arremetiendo Contra él E hiriéndolo Con sus cuernos Luego Ig Se quedó De pie Junto a él Para disfrutar Viendo como Las serpientes Acababan Con su Miserable Vida Y que también Estaba herido Cayó al suelo Donde falleció En brazos De su hermano En este punto Ig finalmente Logró Liberarse De la maldad De su alma Y así Logró Volver Junto a su Amada Mary A un lugar Donde serían Felices Para siempre Bueno hermanos Espero que les haya gustado El video Si este video Llega A 50 mil Sabrositos El día martes Subo el video Cuando una persona Se vuelve Dios Un saludo Para Osat Para Jesús Eduardo Y para Momazo Sebas Muchas gracias Por ser los primeros En comentar Mi anterior video ¡Suscríbete al canal!